La música estaba buena, sentí ganas de bailar Como no tenía pareja, vendido me fui a buscar Estaba una morenota, que más no podía pedir Le dije bailas conmigo, por suerte dijo que sí Cuando íbamos a la pista, algo raro noté yo Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó Había un chicle en el piso y en el zapato se me pegó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó Quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó La cura se apagó La cura se apagó Y yo no sabía qué hacer, el chicle se me pegaba y no podía bailar bien La chica me dijo entonces, si acaso se siente mal, por mí no tenga cuidado Mejor me voy a sentar, la suerte que a veces tengo, esa noche me falló Y por causa de ese chicle el amor en otra se me aguitó Y por causa de ese chicle el amor en otra se me aguitó El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió Y esta historia le pasó a Juan el Ganso El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó, el chicle se me pegó, quise lucirme bailando y el paso no me salió El chicle se me pegó Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antoblo que así me domina Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo a mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, que hoy te me pones un moño mi gordito No, muchas gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol, mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol, mi cuchuquita Me sube el colesterol Y esto era para todos los gorditos Hoy, como te digo Con mi colesterol entre cientos y el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu codito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comelón, que hoy te me pones tus moños de gordito No, muy sabrosa, gracias pero no, que el doctor ya me ordenó que me pague el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mamacita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi puchonquita Me sube el colesterol Es que me pongo más barrigón mamacita Me sube el colesterol Que subele, que subele, que subele, que subele, que subele Me sube el colesterol Se me acelera hasta el corazón, corazoncito Me sube el colesterol Pero que mira si como cajitas, compadre Me sube el colesterol Pero que mira si como el pulido Me sube el colesterol Coma lo que coma, coma lo que coma, compadre Me sube el colesterol Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Para menear esto es una bomba Y las mujeres lo bailan así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Una mano en la cintura Una mano en la cintura Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora empieza a menear Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Un movimiento sensual Sensual Un movimiento muy sexy Sexy Un movimiento muy sexy Sexy Y aquí se viene azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar esto es una bomba Para gozar esto es una bomba Todas las mujeres lo bailan bomba Todos los hombres lo bailan bomba Todas las radios lo ponen bomba La discoteca lo pone bomba Toda la gente lo bailan bomba Pero todo se acaba Acaba Y acaba Acaba Acábalo Y acaba Acábalo Acaba Acábalo Y acaba Acaba Acábalo 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 Por ser así como soy, mi señora me regaña Me pone a cortar la yarda, dice que es mi obligación Me pone a barrer el patio y a que tire la basura Ella va a sus ejercicios y yo cuido las criaturas Porque estaba muy cansada, no hizo nada de cenar Tuve que dormir al niño porque ella se fue a roncar Mis amigos no me invitan cuando van al parrandón Me dicen, es que te pegan, eres todo un mandilón Ay, ¿qué será de mí? ¿Cómo le voy a hacer? Líbrame de esta fiera, no voy a poder Ay, ¿qué será de mí? Yo necesito pan Te voy a hablar a Walter, ya no aguanto más Cuando salgo del trabajo levanto algo de comer Porque ella se fue de compras, me ordenan lo que hay que hacer Me dice, tienes que ir por los niños a la escuela Le cambias pañal al baby y me grabas la novela Porque estaba muy cansada, no hizo nada de cenar Tuve que dormir al niño porque ella se fue a roncar Mis amigos no me invitan cuando van al parrandón Me dicen, es que te pegan, eres todo un mandilón Ay, ¿qué será de mí? ¿Cómo le voy a hacer? Líbrame de esta fiera, no voy a poder Ay, ¿qué será de mí? Yo necesito pan Le voy a hablar a Walter, ya no aguanto más Bueno Pero sobre todo mucho, 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 pero mucho amor Ay, y yo necesito pan Y yo necesito pan